Dice Jesús en su palabra, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad es el reflejo de esa grandeza que hay en nuestro corazón. La humildad es saberse pequeño y a la vez grande, descubriendo las maravillas que nuestro Dios nos regala. Es reconocer tus riquezas, tus valores, tus dones, tus carismas, pero siempre sabiendo que vienen de Dios, que no es nuestro, sino que viene de Dios, que nos capacita para que nosotros seamos instrumentos de gracia para nuestros hermanos, para que cada palabra que salga de nuestro corazón sea una palabra sincera, una palabra sencilla, una palabra de amor. Gracias.